La Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, les da la más grande bienvenida. Felicidades a todos los abogados y abogadas aquí presentes. En primer lugar, nuestro presidio, la Secretaría del Trabajo, Previsión Social, Doremi Cayetano. Pedro Ramos Morales, Director Jurídico de la Secretaría del Trabajo. Rodrigo Miñón Leura, Presidente de la Junta Local. Miguel Ángel García, Aguero, Presidente de la Junta Federal, número 45. Roberto San Román Solana, Diputado Local, Distrito 2. Leónel Pérez Carrera, Presidente del Congreso del Trabajo. Demetrio Reyes Castro, Abogado Laboralista. Bienvenidos, le pasamos el micrófono a nuestra Secretaría del Trabajo para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias. Pues el día de hoy estoy nuevamente muy honrada de saludar a colegas. Es lo que veníamos viendo ahora que los compañeros de los medios nos hacían algunas preguntas. Y a mí siempre me da mucho gusto platicar con la gente que se dedica al tema de la abogacía en general. Y bueno, pues ahora que nos toca primero esta encomienda de la legislatura, vemos cómo de repente la labor legislativa no va aparejada con la ejecución de la norma. Y quienes le tenemos que hacer frente a la ejecución de la norma, pues por supuesto somos los abogados. Que día con día, pues sacamos nuestro trabajo adelante con los marcos normativos que hay. Para mí es una experiencia trascendental porque ya no veo la abogacía de la misma manera. Ya cada vez que hay alguna iniciativa, algún tema que digamos parece muy bueno, ya en la ejecución debemos de tomar en cuenta siempre la opinión de los operadores del derecho. Y bueno, por eso me da muchísimo más gusto estar el día de hoy porque es una nueva oportunidad de platicar, de cambiar paradigmas, de avanzar y siempre teniendo en cuenta que el derecho es una manera de apoyar finalmente a la sociedad en la que vivimos. Ya saben que los chistes siempre de abogados están a la hora de tal día, pero yo siempre digo que somos también una de las profesiones más injustamente vaculeadas, más injustamente sumadas a la hora, pero que en verdad sí ayudamos muchísimo a la sociedad. Siempre va a haber una persona que necesite los servicios de una persona que lleve la abogacía y más con tanto talento como ustedes, con tanta pasión como ustedes. Pues no, las demás profesiones no lo entenderían, no entenderían qué es lo que se siente al ver cada artículo de la Constitución, al leer a algunos de los autores que nos pusieron en introducción al derecho incluso y por eso me da el doble de gusto. Y como ya lo he compartido en muchas ocasiones, siempre me dicen, puedes volver a esta su casa y por eso a veces no me pueden sacar de aquí. Y del sector de abogados, pues yo siempre me siento en casa, en el territorio que esté, yo siempre me voy a sentir muy arropada con las y los abogados. Así que nuevamente, muchas gracias. Siempre que me siento muy honrada de estar nuevamente con ustedes y vamos a darles oportunidad de que podamos avanzar en el evento. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a todos, pasaremos a la entrega de reconocimientos. La Secretaría del Trabajo, en conjunto con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, llevará a cabo la entrega de reconocimientos a los abogados y abogadas destacadas en la zona Veracruz, Boca del Río. Gracias. Pueden pasar en frente, Fernando Andrés Pérez Aguilar. Aplausos. Dalia Santibáñez Bazán. Eloy Soriano Zacarías. Martín Sosa de Potucero. Jirán Edgar Vázquez Ortega. Jener Santiago Guevara Santillán. José Pablo Cordero Rodríguez. Demetrio Reyes Castro. Bernay Carradas Mendoza. Jorge de Rivero Medina. Viridiana Mora Blagot. Salomón Francisco Guzmán. Marta Díaz Altavirano. José Cabanita Batache. ¡Bravo! ¡Bravo! Floriberta Gutiérrez Pascas. María Isabel Cordero Pérez. ¡Gracias! Armando Armas Domínguez ¡Muchas gracias! ¡Armando! ¡O sea! ¡Listo! ¡Un aplauso para todos! ¡Un aplauso para todos! ¡Un aplauso para todos! Felicidades por este reconocimiento. Les tenemos el micrófono a Roberto San Román, a Leonel Pérez Herrera, presidente del Congreso del Trabajo del Estado de Veracruz, a quien pide un aplauso. Bueno, pues muy buenos días a todos. La verdad es que los felicito a todos los compañeros abogados, este día previo a su festejo que es mañana. Y aquí a la licenciada Doreni. Gracias por siempre concurrir a la convocatoria. En este caso, felicito a Demetrio por la convocatoria. Creo que tienes mucha convocatoria. Vamos a ver cómo te comportan las próximas elecciones. Pero la verdad es que a mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo lo que les puedo decir desde la perspectiva de los trabajadores, como vemos el ejercicio de su profesión, desde la perspectiva del obrero, del empleado, del comerciante, de todo aquel que tenía para obtener. Bueno, licenciada, todo ha cambiado. Ya ha ido cambiando. Cada día necesitamos más de ustedes, más de ese ejercicio profesional para la defensa de los trabajadores. Yo creo que también que tienen que defender a los patrones por parte de su ejercicio profesional. Yo lo digo desde mi perspectiva. Estamos de ustedes. Estamos de ustedes, gente justa, honesta, asma de los trabajadores. Mano, que necesitamos para defender, pues a los que más lo necesitan. Nosotros con el proceso del trabajo, nosotros con el trabajo, por lo menos en una región, a más de 5 o 45 años. Y también para nosotros, todo acá viene a desaparecido. Gracias. 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 Bienvenidos todos Parecía destape pero no es destape Es la amistad que me ha venido en el ¿Qué sería de los sindicatos Sin hombres de ley En el ser jurídico Que pudieran guiarnos a través de las épocas Desde la constitución de nuestras organizaciones Siempre hemos tenido la necesidad De un abogado Siempre Y es por eso que en este evento Aunque modesto pero con mucho cariño Tratamos de reconocer El esfuerzo y la trayectoria De quien a lo largo del tiempo Han ayudado al sector obrero Han asesorado al sector obrero Y han defendido las causas del sector obrero Muchas veces Bueno Hay abogados que no son obreros Que no Trabajan como empleados en una empresa Pero Asumen la causa De los trabajadores Se casan Se comprometen Como si fueran suyas Y eso es de reconocerse Y es por eso que hoy Aunque faltaron algunos Reconocimientos Tendríamos que reconocer a todos La verdad es que Hoy tratamos de reconocer A algunos De los que por su trayectoria Han dejado huella En el ámbito sindical Es un orgullo Y un honor Para el Congreso del Trabajo Desde la Presidencia De Asuntos Jurídicos Que es la que me toca Dirigir Poderles dar Este Reconocimiento Y poderles Pues Dar Este detalle En honor a ustedes Así que muchas felicidades A todos Enhorabuena Muchas gracias Miren Desarrollo Laboral Interactivo Bueno sabemos que Desde el 2019 Todo eso se ha venido Transformando Y eso pues En beneficio De los trabajadores Yo creo que Esa depuración De esos sindicatos Que probablemente No operaban Fortalezan a los que Si operan Y a los que realmente Si agremian A trabajadores Para la defensa De sus derechos ¿Con cuántos sindicatos Son los que han desaparecido? Bueno tan solo A nivel nacional A nivel nacional Porque yo soy secretario General del STM Tenemos un informe Que llama Desaparecido Más de 3 mil Contratos colectivos Claro en un universo De más de 300 mil Yo creo que El trabajo Se está haciendo Yo creo que Estos cambios Y estas Nuevas Perspectivas Por parte del derecho Laboral Es algo que ha beneficiado A los que menos tienen ¿Y en qué Un grupo laboral Era donde más Se veía la presencia De estas irregularidades? En la iniciativa privada En la iniciativa privada Había muchos sindicatos Que no operaban Inclusive Había Trabajadores Que pertenecían A un sindicato Y ni siquiera Ellos lo sabían Yo creo que Eso se ha ido Depurando Con lo que es La legitimación De los contratos Colectivos Es una herramienta Que desde 2019 Hace que los trabajadores Voten A favor o en contra De una contratación Colectiva Que muchos ni siquiera Sabían que existían Entonces Eso Ha ido depurando Poco a poco El sistema ¿Y en Veracruz ¿Cuántos son los que tenían En Veracruz ¿Cuántos eran los que tenían Detectados Y que han desaparecido? En Veracruz En Veracruz Los sindicatos De empresas Pequeños Son pocos Yo creo que La gran mayoría De los que son Sindicalizados Porque también Hay que decirlo Hay mucha gente Que no es sindicalizada De los que realmente Operan sindicatos Son los sindicatos De industria Los sindicatos De empresas Grandes Y los sindicatos De los gremios De los taxistas Pero realmente Había muy pocos Sindicatos De iniciativa Privada Pequeño De los que Son de 20 O 25 Trabajadores Ni operadores ¿Cómo cierra La relación En este régimen Que se incluye Y la ¿Cómo crees La relación Con la nueva Presidenta Del país? Los trabajadores Nosotros Los trabajadores Lo que queremos Es que a México Le vaya bien Y lo que queremos Que a los trabajadores Se les cumpla Hay muchas cosas En el tintero Que se quedaron De la De la administración Pasada Sí Como este Lo que es El aguinaldo De 30 días Los permisos Por Paternidad Que son De más de 20 días Algunas cosas Que se quedaron En el tintero Que queremos Retomar Nosotros vamos A seguir La semana laboral Bien Que se reduzca De 48 a 40 horas Y hay muchas cosas Que todavía hay que trabajar Para la mejoría De los trabajadores La relación Siempre debe ser Muy cordial Los trabajadores Somos la mayoría Del pueblo Somos la mayoría Del país Nosotros lo que queremos Es que al gobierno A los gobernantes En turno Les vaya muy bien Para que no se refleje En la estabilidad De los trabajadores Sin embargo Quiero hacer historia El sindicalismo negro Ha quedado atrás Pero El liderazgo De los trabajadores Sigue firme Claro La representación De los trabajadores Con las nuevas Formas Las nuevas Las nuevas Leyes Que también habla De la transparencia De las elecciones sindicales Eso también Ha hecho Que se depuren Mucho Las organizaciones Realmente Necesitamos Recuperar La credibilidad De las elecciones sindicales Y más En este nuevo gobierno Con gobierno Hay que decirlo Ha estado a favor De los trabajadores Y eso Es innegarlo Hay un punto de confianza Para la próxima Lo que siempre tenemos Que tener es esperanza Que nos vaya bien A todos Y los más Que somos en este país Que somos los trabajadores Queremos que le vaya muy bien A este gobierno Queremos que haya Nuestro trabajo Mucho empleo Que haya La seguridad social Que es primordial Que se mejore Que haya medicinas Que todo lo que Falta Se mejore Yo creo que La gran mayoría De los trabajadores De México Quieren que este gobierno Lo vaya bien Y nosotros Las organizaciones Que lo representamos Tenemos que estar De la mano A ver en qué Podemos apoyar En qué podemos Trabajar juntos Para que le vaya bien A nuestra gente La presidenta Leja Que la iniciativa Para reducir La tomada laboral ¿No será Una prioridad? Porque se tiene Que cruzar Bueno A lo mejor No es una prioridad Para algunos grupos Para nosotros Es una prioridad Es algo que En otros países Del mundo Trabajan 1300 1400 horas Al año Nosotros trabajamos Más de 1500 Creo que es abismal Es abismal La ocupación En horas En el año Eso hay que reestructurarlo Y hay que seguir luchando Porque lo hagan Yo sobre el permiso De paternidad ¿No le se quedó Torado ese tema? ¿Cómo beneficio De los trabajadores De los trabajadores? Bueno Tres 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 temas Importantes Uno de ellos El permiso Por paternidad Yo creo que También No es algo nuevo Es algo que también Se Se practica En otras partes Del mundo En otros países Más desarrollados Porque El permiso Por paternidad Es algo Que es de sentido humano Es Que provoca Una estabilidad familiar Y en toda la comunidad De los países No es nada más Lo que queremos es Acercarnos un poco A esa mejora De la estabilidad Familiar y emocional De las familias Mexicanas ¿De cuántos días Conviste esta propuesta? 20 días 20 días laborables Para Cuando Nascar De los cinco días ¿Y en dónde se quedó Parado? No En la legislación En las propuestas Legislativas pasadas Eso está No está muerto Los nuevos legisladores Tendrán que Tomarlo Y nosotros Los representantes De los trabajadores Tendremos que Solicitarles Exigirles Que lo mueran ¿Y si habrá buena Representación Ahora En el poder Legislativo Del sector Obrero Porque vimos que Varios líderes Se quedaron Pues fuera A la hora Del reparto De las Deportaciones A la hora De las Deportaciones Bueno Yo pienso Que es mejor A veces Estar Fuera De Poder Legislativo Para poder Exigir A nuestros Legisladores Con libertad Y sin ninguna Línea De carácter Partidista Yo creo que Hay más libertad Tenemos fuerza Todos Nosotros Somos representantes De los trabajadores Somos los propios Deputados De nuestros Trabajadores Nosotros necesitamos El mismo color Para exigir Lo que queremos Para ellos Donel ¿Por qué se quedaron Atrás Las situaciones De desplazamiento De mano de obra Que en muchos sectores Se estaban quejando Últimamente La buena transición Como en transporte Es algo que se tiene Que seguir trabajando En el mundo Hay mucha Hay mucha resistencia Al cambio real De lo que cambió En el 2019 También En la reforma laboral Que fue la eliminación De los outsourcing Donde todas las actividades De una empresa Que son sustantivas Que son esenciales No deben ser Subcontratadas Por fuera Eso Cada una De las empresas Inclusive Que no tengan Representación Delical O tengan Tienen que cumplir La ley No hay ninguna Medicina Que cumplir la ley Por lo cual Todas las actividades Sustantivas Y todas las actividades Es una esencia De una empresa No las pueden Socontratar ¿Y no pueden ser Por medio? Sucede 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 mucho En las obras determinadas Las obras determinadas Son actividades Que no se pueden controlar Inician De repente Por un contrato Que no se reporta En la construcción De la infraestructura pública ¿Qué sucede mucho? Cuando vemos Ya empezaron Y cuando se quedó Más bien Ya están terminando Los trabajadores De repente Nosotros Las actividades Como se quieren Pero si Si ese contrato Regular Eso Disminuye La calidad De los ingresos De los trabajadores Pero no se preocupan Todo lo que Deberite A los trabajadores En sus diferentes niveles Gracias Gracias Sí Nosotros queremos Que haya más Efectos En la seguridad social En prestaciones De la básica También exigir Que haya Todo Todo ese Tiempo De crecimiento Realmente Son muchos Locos Diverentes Hay unos Que también Y Nosotros queremos Es Que haya Empleo Que haya Estabilidad Que haya Paz Seguridad Y esos Otro Correto Bueno Este es Conmigo De Conmigo Más Capación De Impuestos Y más Empleos Que le den Un futuro Una Jumilación Una Pension Más